hola raza buenas tardes buenos días aquí con la novedad de qué ya compré los empaques los buches le dicen aquí buches no dicen empaque ya se lo compramos aquí están unos empaques y de la nascar para que más te guste viejo de la nascar de llegar como ya está subiendo su lecito ya puse mi sombrita y en la casa en mi garage y ahorita le vamos a dar duro y si hasta los que lleva la suspensión también se lo compramos de una vez porque eso hace que el carro se mueve para todos lados y como están desgastados los hules esos la gente no sé no le da mantenimiento a los carros o a lo mejor así lo dejaron nuevo pero mi carro si lo agarré un poco no están ni no está tan abusado mi carro cuando yo lo agarré cuando los trajeron de la subasta ya los compré y todos son estos no sé si los conozcan pero ahorita voy a llegar lo voy a hacer de volada porque corre el tiempo y no me da tiempo de nada ahorita voy a dejar a mi hija con su abuela para que la cuide porque si yo la tengo ahí sé que no lo voy a poder hacer porque va a estar ahí la niña mejor fui la dejé con su caprizón 76 ahí les voy a mandar una foto de su carrito es un es un capriz 76 ahí les pongo la foto de su carrito y ahorita nos estamos viendo raza porque aquí por donde ando tengo que andar despacito porque la suspensión ya la traigo madriada ahorita se la vamos a cambiar todos no yo digo que me voy a llevar como unas dos horas ahí para que el carro esté bien ahí le voy a dar unos mantenimientos a mi carro y ahí se lo voy a estar mostrando en los vídeos para llegamos aquí a la casa les voy a mostrar la sombra que la sombra que puse porque me va a pegar un james machine el pinche sol y no voy a poder hacer nada aquí ya voy a poner el gato para levantar el carro porque mira que feo lo trae es ese mero el que se me cayó miren si lo ven está todo cuarteado y esos también los compré nuevos para que el carro tenga buena suspensión esto es el sobre pedido por eso no los pude comprar porque no los tienen es para solamente sobre pedido pero ahorita les voy a mostrar cómo va el movimiento porque sí si no lo hago pues ahí les encargo aquellos que que me siguen que le den like al vídeo porque para que den más más vídeos estos ahorita los veo voy a hacer ese movimiento lo voy a mostrar poco a poco porque no lo puedo estar grabando y quitando porque ando solo a rato ya les dije que cuando apaga youtube pues ya voy a tener un chango aquí que me ayude ahí lo sigo viendo y gente ahí les quité para que vieran más bien este es el desgraciado que está está corto está trozado ya ese es el que voy a quitar y compré estos también de alguna vez ahorita vamos a decidir grabando porque se fue para abajo pues vamos a ver que es lo que ahorita les voy a mostrar a ver cómo quedó ahí quedó el primero gente ya quedó primero voy a limpiar esta madre porque está bien sucio está sucio de más el cabrón pero ya quedó primero al parecer ya quedó pero la verdad verdad no veo ningún cambio todo hacia abajo tal vez porque está arriba se está manteniendo así pero vamos sobre la otra llanta porque ya está duro el soldado y no estamos viendo pues te les muestro cómo quedó la sierra se vamos a ver cómo corre vamos a ver vamos a ver si se compuso espero lo sentí más lindo y llanito gente vamos a ver si tuvo razón la gente ese no me cambió un soporte de factores no no sigue igual sigue igual gente sigue igual botando yo digo que no es eso sigue pegando no sé por qué pega no se porque sigue pegando ah sí sigue pegando igual sigue pegando igual ahorita lo voy a checar más bien pero vamos a checar no sé por qué sigue pegando lo vamos a volver a checar gente pues aquí me despido gente han estado viendo ya mañana voy a subirlo más bien para que saber que es lo que trae porque si sigue pegando no sé por qué pega pero nomás en cuanto sepa lo voy a hacer pedazo al desgraciado porque hoy ya me metí un lío sigue sonando ahí no estamos viendo raza no mi gente sigue igual el carro sigue pegando no sé por qué sigue pegando pero dijeron que que eso lo iba a picar que sigue pegando no sé por qué sigue pegando en el lugar tenía que llevar con alguien que me eche la mano porque no podemos andar así más bien mi esposa no puede andar así porque ella es el que trae el carro ahorita le voy a poner una lavada por dentro porque es un cochinero que está el carro va con la niña desde que empecé echándole mecánica no he podido ni estar con la niña pero mañana pienso a ver si hago un videito ahí de un carro que mire de un camaro que anda ahí quiero ver si se hace pero ahorita por lo pronto se acabó la mecánica ahí nos vemos al rato y ahí esperen el mañana hoy subo este video si acaso me llegan por otra camiseta otra playera que yo traía es porque lo grabé un día después y como no lo pude subir pues grabé un pedazo de este ahí nos estamos viendo gente cuídense bendiciones vamos a ver